Música Vestidos con vuelos y cadenas Pateando posos sin compasión Música Ganando cintos de batalla Llamando a todos los guerreros Armados con cintos de bala Unidos contra todos venceremos Música Elvin Pérez Llamas de paz, el puño de hierro Elvin Pérez Elvin Pérez La pueblo de sangre, españadores de aceno Música 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 La vieja escuela nos mantiene vivo Más fuerzas del rock no morirán Luchando por un sentido de vida Encendiendo el poder un comentario Música 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 Heavy metal El ácido de paz, el puño de hierro Heavy metal El fuego es agres, el enemigo es de acero Heavy metal 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 Heavy metal